información en vivo a esta hora de la tarde, Edinson, ¿cómo estás? Te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Joel, gracias por el paso en efecto. Nosotros nos encontramos en las instalaciones del Centro de Emergencia Mujer del Programa Nacional Aurora y vamos a conversar con la Coordinadora Territorial de esta entidad, Alicia Mego, y también con los trabajadores un poquito sobre el rol que vienen desempeñando actualmente. Hay que señalar que en lo que respecta de enero a agosto se han registrado 365 casos en lo que corresponden a violencia sexual. Vamos a conversar. ¿Qué tal? Bienvenida a Sol TV. Cuéntenos sobre esas cifras que se registran en menores y adolescentes. Buenas tardes. En efecto, es una cifra muy alarmante para nosotros. Es una cifra que arroja información respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas que han sido víctimas de violencia sexual en la región Lambayeque. Pero además también es una cifra que nos permite a nosotros continuar en el trabajo de sensibilización, continuar en el trabajo de articulación para que sean las instituciones, la comunidad quienes nos puedan reportar, y nos puedan poner de conocimiento para poder apoyar, ayudar, orientar, acompañar a nuestras niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. En cuanto a esto del grupo etario, ¿de qué edad corresponden a este grupo etario? Lo que corresponde a los niños y adolescentes. Mayormente, incluso de 12 a 17 años, son el mayor índice de casos que tenemos respecto a violaciones sexuales. A comparación del año pasado, ¿podemos decir que ha incrementado en qué porcentaje el índice? Bueno, en realidad, más que el incremento que sí se ha evidenciado, creo yo que es importante resaltar la articulación que nosotros venimos realizando con instituciones educativas y con la comunidad, que es lo que nos permite también tener conocimiento respecto a estos casos y probablemente por ello también tener un mayor índice en este año. ¿Cuántos casos se han reportado? ¿De enero a septiembre? De los 12 centros de emergencia mujer, hemos realizado la atención de 3.180 casos. Bien, listo. Muchas gracias. A ver, vamos a conversar también. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre y en qué área acá desempeño? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Rosa García Ramírez. Soy psicóloga de la intervención comunitaria Mujeres Acompañando a Mujeres. El objetivo de esta intervención es poder acompañar a mujeres víctimas de violencia que son usuarias de los centros de emergencia mujer y realizamos visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, mensajes de texto con la finalidad de poderlas acompañar en todo el proceso de violencia. Listo. A ver, ¿tu nombre y también el área que es? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Arias Becerra. Soy especialista en empoderamiento económico del programa Nacional Aurora. Actualmente tengo el Club Formándose para la Vida, que es una intervención cuyo objetivo es prevenir la violencia para poder promover el empoderamiento económico de las mujeres. A través de ello llegamos a mujeres jóvenes y adolescentes entre 14 y 24 años en el distrito de Chiclayo, en situación de pobreza y pobreza extrema para poder empoderarlas y así también prevenir la violencia. Bien, listo. José, ¿qué tal, caballero? ¿Qué tal? Bienvenido a Sol TV. Cuéntenos también la labor que desempeña. Buenas tardes. Mi nombre es Dani Castro, responsable de la estrategia comunitaria Hombres por la Igualdad. Lo que busca es que involucra a los varones en el quehacer del hogar, pero además también concientizarlos para que ellos nos apoyen en la lucha contra la violencia a las mujeres. Por ejemplo, mediante talleres, espacios de reflexión y además también hacemos filas informativas en todos los lugares de Chiclayo, además también de José Leonor Rodríguez. Justamente, bueno, se va a continuar ese tipo de actividades. Tenemos entendido que en las próximas fechas se va a encontrar una. Sí, claro. Y esto también hay mención de que el próximo 16 de presentes se está llevando a cabo el lanzamiento de la campaña que... al temor ya. Bien, a ver, un poquito más para conversar sobre esta campaña en que ustedes están... Así es. Hacemos también al mismo tiempo la invitación a la población para que esté atenta, atentos al lanzamiento de esta campaña que se va a realizar el 16 de este mes en el Salón de la Municipalidad de Chiclayo. Bien, la última, esta población vulnerable, ¿dónde pueden acudir? ¿Qué canales de comunicación? Los 12 centros de emergencia mujer que se encuentran a nivel de toda la región. Aquí en la provincia de Chiclayo estamos en el Centro de Emergencia Mujer Regular Chiclayo que está frente al Mercado Yortuque, que es la calle Chinchaysuyo 970. ¿Un ponedio social? Sí, adicionar ello, por favor. Bien, muchísimas gracias, Edison Rentería, por este reporte en directo desde la ciudad de Chiclayo. Gracias. Vamos ahora en este repaso de las noticias en el norte del país. En tu tira es la palabra, el programa de actualidad política de mediodía. Le damos la palabra, por supuesto, también a los ciudadanos del norte. Nos vamos hasta Huaraz. Raúl Barbarán tiene información en vivo en Huaraz. Vamos con tu información, Raúl. Te escuchamos. Bienvenido. Gracias, Joel, por el pase a esta hora para informarte que en exteriores de la sede del gobierno regional aquí en la ciudad de Huaraz hay resguardo policial de la UCE debido a que se está realizando una protesta por parte de ciudadanos del distrito de Olleros de la provincia de Huaraz. Vamos a tratar de dialogar con ellos para conocer sus reclamos. Esta protesta en contra, entonces, del gobierno regional de Ancash. Disculpe, ¿a qué se debe esta protesta? Bueno, amigo periodista, en primer lugar, muy buenos días. Yo soy presidente del Comité de Electrificación de los Caceríos del distrito de Olleros. El motivo es lo siguiente. En nuestra obra ha sido ya logrado una obra envergadura, un monto de 6 millones de electrificación que va a abarcar, que va a beneficiar al 95% de la población hoyerina. Y nosotros hemos sido tranquilos, pasivos, respetuosamente. Hemos conversado con los gerentes de administración, con los gerentes de la región. Entonces, nosotros hemos esperado respetuosamente hasta el día de hoy. Pero el día domingo, ya cuando hemos tenido reunión, la población ha dicho, no, si tenemos que caminar. Es el motivo que nosotros estamos acá. Esta obra, más de un año, que no se tiene algo concreto sobre la obra, ¿no? Bueno, claro, ha habido la paralización por un motivo, que se venció, que es un documento que impactó ambiental. Pero todo eso, el señor exalcalde, el señor Steve Elgoria, ya dejó todo solucionado. Pero de ahí nos pasearon a decir que tal fecha, tal fecha, tal fecha, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la obra, nosotros lo queremos que la obra continúe. ¿Qué van a exigir a las autoridades regionales? Lo que nosotros queremos, sí, que la obra continúe, ¿no? Ya algo, 14%, nada más se ha avanzado la obra. Entonces, lo que nosotros queremos es que la obra continúe. Eso es. Ok, muchas gracias. Bueno, Joel, es declaraciones de los ciudadanos del Distrito de Olleros referente a una obra que está paralizada más de un año y, lamentablemente, esto perjudica a la población del Distrito de Olleros. En la información, Joel, que te podemos dar a conocer...